Gracias por seguir con nosotros en Interfaz y bueno, llegamos a la parte de nuestro programa en el cual nos encanta viajar por todo el mundo para vivir nuevas experiencias académicas y educativas y lo hacemos siempre de la mano de un estudiante o un académico que ha tenido la oportunidad de desarrollarse parte de su vida académica, de sus estudios en un lugar distinto a su lugar de origen. Hoy para hacer esto, para hacer este viaje, nos acompaña en el estudio Mario Antonio Palomino Espinosa, él es estudiante de arquitectura en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional y quien gracias a un programa de movilidad académica de su escuela, pudo irse hasta Sao Paulo, Brasil. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Platícanos primero, ¿cómo lograste acceder a esta oportunidad ahí en tu escuela? Claro que sí, bueno, me postulé en la escuela, fue justo este año y bueno, gracias a Dios se dio todo, por el promedio, el idioma, muy importante para todos los alumnos, el inglés y bueno, en este caso el portugués, fue muy indispensable y bueno, me puse a estudiar para el idioma, me costó mucho trabajo, pero al final lo logré y se me dio y gracias al Instituto Politécnico Nacional que me brindó la oportunidad. ¿Cuánto tiempo tuviste que estudiar portugués, inglés y además mantener qué promedio? Sí, sí, sí. Bueno, en la escuela 8.5 mínimo y bueno, inglés he estudiado varios años y portugués sí, tuve que estudiar seis meses arduamente, diario casi, es pesado. Me estás contando, Mario Antonio, por qué escogiste Brasil, por qué Sao Paulo, tú estudias arquitectura y bueno, ellos tienen exponentes y visiones muy específicas sobre esta disciplina. Así es, bueno, Oscar Nermeyer es un arquitecto que me gusta mucho por su funcionalismo y la arquitectura plástica que él tiene, entonces yo me siento identificado ante esa postura arquitectónica y así fue como que me decidí por Sao Paulo, igualmente puse otras escuelas de Brasil y bueno, la idea era viajar para allá y pues se dio, qué bueno que fue así. Cuéntanos, pues parece que al formar parte de América Latina, pues podría haber muchas similitudes, sin embargo, también hay otras cosas diferentes. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando llegaste a Sao Paulo? Sí, bueno, lo que más me impactó era, bueno, fue en general la dimensión de la ciudad, ¿no? O sea, tú no concibes eso hasta que estás ahí, todo rascacielos, o sea, tú crees que estás como en un país muy distinto y en realidad no es así, o sea, solo hablan otro idioma, la comida es extraña, ¿no? Pero todo se asemeja a lo tuyo y tú te tienes que adaptar, principalmente la gente es muy agradable, a mí me costó mucho trabajo lo de la comida, en realidad sí extrañé nuestra comida. ¿Cuál fue la dinámica? ¿Te integraste a una familia, estuviste en dormitorios de estudiantes, rentaste un departamento, cómo era tu rutina, digamos, de ir a la escuela, qué escuela era, qué clases tomabas? Claro, era la Universidad de Sao Paulo en el plantel de San Carlos y bueno, yo me fui desde aquí con un pacto de un departamento para ya vivir allá y bueno, gracias a todo, a la señora y todo, bueno, vivimos justo enfrente de la escuela y pues muy accesible y bueno, me levantaba, te cuesta también trabajo por el horario, ¿no? Dos horas más y bueno, sí te pega, pero ya me acostumbré y bueno, la escuela es un plantel, es un campus, una ciudad universitaria y bueno, ahí en arquitectura era un espacio chico y me gustó mucho porque ellos ven un espacio más urbanístico que arquitectónico, entonces eso contrarrestó lo que yo estoy haciendo aquí en México y me gustó, me complemento, digamos así, para saber si me gustaba lo urbanístico y así y bueno, sí me ayudó muchísimo, los profesores tienen un gran nivel, la mayoría de allá estudia doctorado o están haciendo doctorados y siguen estudiando, se siguen preparando y eso te ayuda mucho y te motiva como alumno. Yo veía a mis compañeros allá y la gente tenía ganas de aprender, de seguir estudiando, o sea, no quedarse y ellos no tienen tanto la iniciativa de salir al extranjero, pero para nosotros fue una gran ayuda y conviví con gente de todos los países de Sudamérica. Platícanos un poco más a fondo sobre esta experiencia académica, ya nos decías que bueno, ellos allá ven la arquitectura desde un punto de vista más urbanístico, ¿qué otras cosas o puntos de comparación observaste con respecto al Instituto Politécnico Nacional, a cómo se ve el ámbito de la arquitectura aquí en México y cómo se ve allá en Brasil? Yo creo que nuestra arquitectura es muy alegre, digamos los colores, el funcionalismo, pero nos desentendemos un poco de la conceptualización, digamos las formas y esto, y yo veo que allá en Brasil le ponen más atención a las fachadas, digamos, tienen más movimiento, más ritmo, tienen diversas características las edificaciones, al igual tú ves un edificio y dices, esto puede ser un cine, ¿no? Y digamos, no es eso, es un auditorio, un restaurante, o sea, y por ejemplo aquí luego, luego identificamos lo que es, porque la arquitectura no es tan, tan rigorista como allá, ¿no? Nosotros tenemos mucho el funcionamiento y lo que me gusta de nuestra arquitectura son los colores y esto es muy vivo, pero allá es más el concepto, ¿no? Claro. Y en cuanto a la experiencia personal, Mario Antonio, siempre pues este tipo de experiencias nos ayudan a crecer, a madurar, ¿cómo te ves a ti mismo antes y después de esta experiencia? Sí, bueno, fue muy difícil también eso, porque no me sentía tan capaz, ¿no? O sea, es literal ser independiente totalmente, y aunque fue un corto periodo de tiempo, sí me gustó mucho, porque, y aprendí demasiado, porque ya es tú totalmente la independencia, ¿no? Ya tus padres no están, tus hermanos, nadie, tú eres el que hace todo y me motivó y me ayudó a crecer, de hecho estoy pensando en postularme, para una maestría igual en el Politécnico, y ya me gustaría ir a otro país, bueno, a Europa, me gusta mucho Brasil, pero sí quisiera conocerme ahora más, porque te da unos nuevos puntos de vista, llegas con otra perspectiva aquí. Claro, te cambia la visión completamente. Así es, completamente. De tu presente, de tu futuro. Mario, un último consejo que le darías a todos los alumnos del Politécnico, de cualquier lugar que nos estén viendo, que todavía no se han animado a, pues, ser constantes y tratar de acceder a una de estas oportunidades. Que se arriesguen, que lo intenten, que las oportunidades están presentes siempre y que solo es informarse. Ahora con este canal ustedes pueden ver todo lo que hay en nuestro país y, bueno, que se arriesguen, que se postulen, que intenten, y si no se puede, que sigan. Y, bueno, solo eso, que arriesguen. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Mario Antonio Palomino Espinosa, estudiante de Arquitectura de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Camachalco del Instituto Politécnico Nacional. Te deseamos mucho éxito, que logres concretar esa maestría. Y, bueno, ya luego nos vienes a platicar de qué otros países conoces. Claro que sí, gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más temas a Interfast. No se vayan.